Música Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. Música Música Desde Navolato Benco dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran, y si les aviento el sombrero ya verán como reparan. Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el que liben, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean como me pinto. Ay, 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 mamá por Dios. Música Me dicen enamorado pero de eso nada tengo, todos me dicen el negro, un negro pero con suerte, porque si me salta un gallo no me le rajo a la muerte. Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora, que me toquen el que liben, después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean como me pinto. Ay, 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 mamá por Dios. Música Música Camino real de Colima dicen que yo no lo sé, Camino real de Colima dicen que yo no lo sé, en compañía de mi chata de Rodiñal lo andaré, en compañía de mi chata de Rodiñal lo andaré, Camino real de Colima Música 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 Ay, 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 canta y no llores, Música 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 Música